¡Aplausos! 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 Es 15 de mayo. Magnífico día. Estoy frente a ustedes. Perfecta ocasión. Hoy quiero decirles de la patria mía. Mi hermoso cariño. Mi eterna pasión. Perfecto explicarles por qué soy soldado. Porque los colores del pultricolor. Mi suelo y mi cielo han iluminado. Al tiempo que pinta. También mi interior. Hablar de motivos que llegan al alma. Me causa emociones. Incluso temor. De fallar el tío. Al buscar palabras. Que hagan de lo exceso. Una conversión. Hace muchos años. Cierre una criatura. Vivía conociendo. Hacía de minuelas. Mis únicas letras. Eran travesuras. Hasta que mi madre. Me llegó a la escuela. Después de dos días. De llanto copioso. De miradas tristes. De extrañar. De penas. Mutó mi tristeza. Al afán grandioso. De abrevar las letras. Y asumir faenas. Un día me di cuenta. Que estaba extasiado. En mi nueva existencia. Que a cada minuto. Era más competente. Que adoraba el arte. Y amaba la ciencia. Pero una materia. Me atrapó en sus manos. Que no solo estaba. Al interior de un libro. Una que nos hace vivir. Como hermanos. Que nos da armonía. Que nos da equilibrio. Esa signatura. Que tanto adoré. Que enseñó el sentido. Del nacionalismo. Amar a la patria. A tenerle fe. La insigne materia. Se llama civismo. A través de ella. Supe lo que es México. Ansía defenderlo. Por él. Dar la vida. Gracias al civismo. Soy un hombre de éxito. Que quiere a su gente. La salva. La cuida. En ese proceso. De aprender a diario. Siempre estuvo al frente. Una noble guía. Desde las rurales. El abecedario. Hasta los idiomas. Y la geografía. Ese que a veces. Parecía siniestro. Que al entrar al aula. De quien nos ponía. Tenía un gran retítulo. Era. El maestro. Era quien mandaba. Era el que exigía. Pero también era la mano bendita. Que nos consolaba. Cuando había tristeza. La que con presteza. Nos ponía un curita. Al abandonarnos. Alguna destreza. Esa mano firme. Esa mano santa. Que en el pizarrón incansable. Escribía. La que al escolar. Poco a poco brillanta. Es la que me indujo. A la patria mía. Esa voz que encanta. Que pone la muestra. De como se dice. Por favor. Y gracias. Es tu voz eterna. Maestro. Maestro. Que marcó mi rumbo. Mi afán. Y mi audacia. Eres un espejo. Que proyecta metas. Tu actitud. Construye. Tu actitud. Contagia. Tu andar es camino. Carente de grietas. Tu enseñas la vida. Tu. Enseñas la patria. Por ti soy soldado. Por ti. Que me has dado. El ejemplo vivo. De servir sin treguas. Seguí tu camino. Y termine entregado. Como me enseñaste. Como tu. Como tu te entregas. Hacemos lo mismo. Con el pueblo nuestro. Date cuenta de ello. Si no lo has montado. Yo adiestro al soldado. Como los maestros. Tu al diario haces patria. Como los soldados. Yo. Con mi fusil. Doy sustento al país. Tu haces ciudadanos con filosofía. Tu lo haces con libros con pluma y mojiz. Yo con estrategia. Lealtad. Y sabía. Tu sensibilizas. Tu modelas mentes. Enseñas valores. Orientas criterios. Yo del enemigo. Yo del enemigo. Protejo a la gente. También de temblores. Tormentas. E incendios. Prevejo delitos. Combato a las drogas. Tu enseña las bases para hacer el bien. Yo con mi uniforme. Tu. Portando droga. Somos de la patria. El más firme es usted. Maestra. Maestro. No desmayes nunca. Yo soy tu legado. Tu eres mi prosapia. Pelea tu batalla. No. No la dejes nunca. No olvides que tú. Me enseñaste la patria. Yo soy el soldado. Tú eres el maestro. Mas tú también luchas. Mas también yo enseño. Vamos de la mano. Sin ahorrar esfuerzos. Alcanciados juntos. De México el sueño. Abraza tus almas. Mientras yo me adiestro. Como dos docentes. Como dos guerreros. Que sin duda juntos. Soldados. Soldados. Maestros. Somos la gran fuerza. De México entero. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.